Jiménez ha sido recibida por la fundadora y administradora del centro Limpia Tardá y por su equipo conformado por unas 30 personas. La campaña Yo elijo San Roque es una iniciativa de la Delegación de Comercio con la que dar a conocer entre potenciales clientes del municipio los distintos establecimientos repartidos por todo el territorio sanroqueño. Explicó la teniente de alcalde que la Escuela Internacional Montessori empezó con 10 pequeños de 0 a 3 años pero este curso ha dado el salto a segundo ciclo de infantil y primaria con 150 niños y niñas que llegarán a unos 170 en septiembre próximo. Además, por la tarde ofrece actividades extraescolares como instrumentos musicales, yoga e inglés. Destacó la Edil que las clases cuentan con dos docentes que desarrollan su labor en español y en inglés por lo que los pequeños aprenden pronto a desenvolverse en ambos idiomas. Finalizó la teniente de alcalde ofreciendo todo el apoyo del Ayuntamiento a esta experiencia educativa que además ha generado unos 30 empleos. Agradecida enormemente por la visita y espero que sigan con la misma proyección que hasta ahora han tenido y que desde el Ayuntamiento lo que podamos también apoyarles. Aquí estaremos siempre para intentar porque al final no solamente es un centro educativo sino hay que recordar que es una empresa y que trae también un nivel económico y una proyección y aporta también a lo que son los ingresos económicos en el municipio porque en definitiva las familias que tienen aquí a sus hijos también consumen nuestro municipio, viven en nuestro municipio, pagan impuestos en nuestro municipio y al final hace de que nuestro municipio vaya creciendo en todos los sentidos. Así que desde aquí muchísimas gracias Olimpia. Olimpia Tardá por su parte apuntó que la educación Montessori es distinta de lo tradicional ya que está individualizada para cada alumno. Es una atención muy individualizada al niño. Nosotros trabajamos también de una manera bilingüe completamente. El niño cada día en el aula escucha español e inglés a diario para que coja y se desenvuelva a un nivel competente académicamente en ambos idiomas. Y eso también nos diferencia mucho de otros centros que trabajan en el bilingüismo de otra manera. Nosotros lo trabajamos de una manera dual y el niño aprende uno y otro indistintamente. Y luego el material Montessori es un material súper rico y súper bonito que permite desarrollar un montón de habilidades de una manera muy experimental.